No cabe duda de que la limpia continúa en TV Azteca después de la salida de la directora de contenido Sandra y del adiós sorpresivo de Leonardo hace unos días. Ahora se soltó un fuerte el rumor de que Van Pordioyuber es productor de Venga la Alegría, ya que los ejecutivos siguen haciendo limpies en casa, donde no quieren en puntos estratégicos estén personas que no son de confianza, por lo que ahora ya le echaron el ojo a Ana Vega para que sea la nueva directora de talento y sustituya a Leonardo. Ahora quien está en la tablita para convertirse en el siguiente expulsado de esta limpia de Azteca es el productor Dio Lluberes, quien también formó parte de la gente que llegó junto con Sandra a TV Azteca. Es más que notorio en redes sociales la gran amistad que hay entre Sandra y Dio. Sandra durante su reinado en TV Azteca como directora lo apoyó mucho, tanto que era uno de los consentidos y mejor pagados al darle varios proyectos dentro de la televisora. Incluso ahora hay conflicto de intereses porque Sandra está en Telemundo. Además, Dio Lluberes no ha dado los resultados esperados pues no se ha reflejado en el rating.